Estimados estudiantes, sean bienvenidos a las clases virtuales. Hoy, para empezar este tiempo de clases, vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, pedimos que seas Tú a través del Espíritu Santo, dándonos de Tu gracia, de Tu sabiduría y de Tu inteligencia. Bendice a cada uno de los estudiantes, pastores y pastora. Espíritu Santo, guíanos en esta clase y que seas Tú exaltado y glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra clase está referida al libro de Lamentaciones. El título, El cántico de una ciudad enlutada. Inciso A. La aflicción de la ciudad. Capítulo 1, verso 1 al 7. Cántico. Este cántico de profunda pena empieza con una descripción de la ciudad cautiva, personificada como una mujer despojada de su esposo e hijo. Llora la infeliz situación de su viudez como de aquellos que se burlaron y su caída estrepitosa. Inciso B. La perversidad de la ciudad. Capítulo 1, verso 8 al 11. La ciudad había caído al pecado atrozmente. Verso 8. Y su inmundicia está en sus faldas. Verso 9. Por lo cual se ha degenerado. Inciso C. La oración de la ciudad. Capítulo 1, verso 12 al 22. Implora compasión, pidiendo que puedan oírle su dolor. Verso 12. Y como sus huesos se le han secado. Verso 13. Oh Jehová, estoy atribulado. No hay consolación para mí. Verso 21. El cántico de un pueblo quebrantado. Capítulo 2. El poema continúa referido a Jerusalén y a Judá en particular el sufrimiento de dolor. Inciso A. El antagonista del pueblo. Capítulo 2, verso 1 al 10. Muestra la realidad de la aflicción de Sion. El escritor fue testigo presencial de la catástrofe que describe. Inciso B. La angustia del pueblo. Capítulo 2, verso 11 al 16. El profeta mira al pueblo como sufre. Verso 11. Y dice, mis ojos desfalecieron de lágrimas, y mi hígado se quebrantó de dolor. Son palabras de angustia, de sufrimiento, que él está pasando y viendo la realidad de su pueblo. Inciso C. La respuesta del pueblo. Capítulo 2, verso 17 al 22. El profeta da la explicación al pueblo diciéndoles, que Dios es el Dios del universo, santo y puro. Por tanto, quiere que sus hijos y su pueblo también sea como él. El cántico de un profeta sufriente. Capítulo 3. Inciso A. Un clamor de desesperación. Capítulo 3, de 1 al 8. El profeta se identifica como el hombre que ha visto la aflicción, el dolor y el sufrimiento. Inciso B. Una confesión de fe. Capítulo 3, verso 19 al 39. Él se recuerda que Dios es misericordioso y fiel, y sólo le queda esperar en él. El profeta le dice que levanten sus manos y corazones a Dios, y que vuelvan a él, porque solamente él puede ayudarles y sacarlos de ese dolor y sufrimiento. Inciso D. Un cántico de confianza. Capítulo 3, verso 48 al 66. Recordando cómo Dios había cuidado de él en el cisterna. También Dios puede cuidarlo al pueblo en este momento que ellos están pasando de dolor y sufrimiento. Sólo les queda confiar y esperar en el Dios Todopoderoso. El cántico de un reino arruinado. Capítulo 4. Inciso A. El poder degradante del pecado. Capítulo 4, verso 1 al 16. El profeta mira el dolor y el sufrimiento que trae el pecado. Inciso B. Engañoso poder del pecado. Capítulo 4, verso 17 al 20. Israel había confiado en Egipto, y sólo le trajo el dolor. El pecado al comienzo parece hermoso, pero al final es degradante, doloroso y de muerte. Inciso C. El poder destructor del pecado. El pecado sólo trae dolor y sufrimiento y la muerte. La oración de una nación penitente. Capítulo 5. Inciso A. La apelación final. Capítulo 5, de 1 al 6. El profeta dice, Acuérdate, Jehová, de nosotros, porque sabe que sólo Dios puede ayudarle. Inciso B. Confesión completa. Verso 7 al 18. El profeta confiesa el dolor que está sufriendo. Y él está viendo cómo las mujeres y los niños están siendo maltratados y están sufriendo el dolor y la muerte. Inciso C. La única esperanza. Verso 19 al 22. El profeta dice que sólo Dios es eterno, poderoso y misericordioso, y puede ayudarles sacándolos de esa vida de lamento. Estimados estudiantes, lamentaciones son cánticos de lamentaciones, donde el pueblo está sufriendo su dolor por el pecado que ellos han cometido. Todo pecado tiene sus consecuencias, y esas consecuencias se tienen que pagar. Una reflexión para cada uno de nosotros, estimados estudiantes, para reflexionar y mejorar nuestras vidas. Y pedir a Dios y al Espíritu Santo a no cometer pecado y vivir en santidad y en pureza. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.